¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ella se agarró la rumba, señores, que le dan las manos a todos los que agarran la rumba de lunes a domingo, señores. Oye, muchas cosas, recuerda que esta noche hemos tirado a cocotazos. ¡Bumper! ¡Vente, tírate un paso! ¡Tírate un paso! ¡Tírate un paso! ¡Tírate un paso! ¡Para abajo y para abajo, para abajo, para abajo, para abajo... ... y más abajo, y más abajo, y más abajo... ¡Wow! ¡Wow! ¡Y está! ¡Oye! ¿Te faltó el split? El banana split. Señores, vamos a presentar esta rola. ¡Dómate, Shakira! ¡Iba a traer los huevos! ¡Que te acatán con los chicos! Vamos a presentar esta rola, señores, que la sacamos ahorita en el carnaval. Espero que les guste a toda la gente. Esto es para agarrar la rumba, para hacerles de madre, sobre todo. Para sentirnos bien orgullosos de hacer...